Ni un día sin un exabrupto de Vox, el partido de extrema derecha se ha propuesto rebasar todos los límites políticos establecidos y hacer de su campaña un símil de la que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Un posicionamiento que parece no importar demasiado a sus socios de gobierno en Andalucía lo cierto es que esta actitud beligerante y radical no solo no se rebaja, sino que va en aumento con cada fichaje anunciado por el partido de extrema derecha. El último, el de Fernando Paz, un historiador declarado homófobo, franquista y negacionista del holocausto. Un señor, que será cabeza de lista por Vox en Albacete. Además, el zasca de Mickey, representante de España en Eurovisión, a la homofobia de Vox Fernando. Paz se hizo viral allá por 2013 cuando se marcó un mítin en redes sociales con la bandera de Alianza Popular tras él, asegurando, entre otras lindeas que, Occidente camina hacia la muerte, obviamente, no hay que buscar demasiado para encontrar unas declaraciones altisonantes de este señor. Eso sí, en El Intermedio han dado con unas que, además de calificarse por sí solas, son más absurdas que otra cosa. Además, Joaquín Sabina firma en defensa de Arcadi Espada. Una parte de las lesbianas no lo son porque les atraigan las mujeres y no por razones ideológicas ya que desprecian a los hombres hasta tal punto que consideran que no sirven ni para la sexualidad. Ahora, llegó a asegurar, hablamos de un tipo que llegó a reconocer que, de tener un hijo gay, le ayudaría a reconducir su psicología mediante terapia. Por suerte, no concreta el voltaje que conllevaría dicha terapia. Un tipo, que, si nada cambia, estará en el Congreso de los Diputados a partir de mayo, fotos y vídeo. Un tipo, que, si nada cambia, estará en el Congreso de los Diputados.